lo primero que voy a hacer es usar mi base de maquillaje de Grimas como ya sabéis en la B6 es un color que me queda un poquito más claro pero que es perfecto maquillamos también los párpados para así matificarlos para darle a todos el mismo tono y también vamos a maquillar lo que son los labios para ponerlos totalmente borrados ahora lo que voy a hacer es aplicarme correcciones tampoco voy a hacer mucho porque quiero que esta virgen no sea una virgen de estado ostentosa con muchas joyas, mucho oro sino totalmente lo contrario, sino una virgen un poquito más natural entonces lo que voy a hacer es usar este corrector doble que por aquí es el blanco y por aquí es oscuro y solamente voy a usar lo que sería el blanco ahora con una esponjita lo que voy a hacer es ir difuminándolo todo y ahora lo que voy a hacer es que con mi esponjita, mi beauty blender, que no es beauty blender, vale sino que es mi esponjita normal lo que voy a hacer es coger estos polvos translucidos que tengo estos son de Grimas, son de un tono amarillento porque al ser morena el tono amarillo es como que es el que mejor me viene pero lo hay de más colores, hay uno que creo que es como así en algo grisáceo hay otro que es más rosa, hay otro que es más marrón pero a mi la verdad que es que el que me gusta es el amarillo para mi tono de piel y en concreto para todos los tonos de piel creo que es el que mejor se adapta lo que voy a hacer con estos polvitos es aplicármelos y esta vez en vez de dejar que se vaya concentrando lo que es así todo el maquillaje con los polvos lo que voy a hacer es directamente quitarlos porque no quiero que se me queden muy marcados lo que es el contorneado me estoy quedando sin batería, no me lo puedo creer siempre me pasa a ver si me da tiempo bueno pues vuelvo a maquillarme han pasado como unas, son las 12 y cuarto cuando estaba maquillando lo que habéis visto eran las 8 se me ha quedado la cámara sin batería así que he tenido que esperar que se cargue le he dado de comer al niño lo he cambiado, he puesto lavadora, he limpiado y otra vez estoy para adelantar un poquito lo que he hecho es hacerme este ojo creo, no sé si se ve bien en cámara, creo que sí y sigo con este ojo, ¿vale? para que veáis como lo he ido haciendo así que lo primero que voy a hacer es con la paleta de sombras de ojo de BH Cosmetic la Modern Mates de 28 colores voy a coger este tono que es un tono marrón claro para contrasombrear todo el párpado voy a aplicar un poco ahora lo que voy a hacer es para simular este tono rojizo ojeroso de haber estado llorando bastantes horas lo que voy a coger es este lápiz este brillo de labio no se... no enfoca, ¿verdad? este brillo de labio que es de H&M es el Tuscan Blush y es muy bonito y lo que voy a hacer es aplicármelo aquí que sería la zona más rojita y ojerosa y un poquito en el párpado ahora lo que voy a hacer con una brochita chiquitita voy a coger este tono que es un tono muy parecido al del brillo de labios si veis aquí esta es la paleta de coloretes y de iluminadora de Sugar and Spice de Make a Revolution la verdad que ha tenido que hacer bastante tiempo y me gusta luego voy a coger este tono que es parecido, como os he dicho, al brillo de labio y lo voy a aplicar aquí para dar un poquito más de intensidad lo que voy a hacer ahora es coger de la paleta también de BH Cosmetics la de la mate voy a coger este tono este tono más clarito y voy a ponérmelo en el hueso de la sepa voy a coger este tono anaranjado este de aquí y voy a difuminar un poquito entre el blanco y el rosa el rojo quiero decir y por último lo que voy a hacer es coger mi liner con mi brochita de Mercadona que ya sabéis que me encanta y mi liner en gel que es mi preferido que siempre sale en todos mis vídeos que no pienso cambiar que es el de Grimas que es el Cray Makeup Apure 101 y voy a hacer voy a delinearme a ras de pestaña pero muy finita en un papelito voy a quitar el exceso negro y con lo que me queda en la brochita que siempre queda algo lo que voy a hacer es delinearme la parte de abajo ahora con una brochita planita de estas que son así planas lo que voy a hacer es difuminar eso vale, una vez que ya lo tenemos así voy a coger el mismo brillo de labio y voy a ponerme también lo que es la rojez por aquí por la parte de la nariz esta parte me la voy a aplicar mejor con una esponjita para los labios como os he dicho quiero unos labios pues bastante, bastante nude le voy a aplicar un poco de rosa pero muy poco voy a coger este de Grimas que me habéis visto usar varias veces y con la misma yema del dedo lo único que voy a hacer es dar unos toquecitos para las cejas uso el mismo producto que uso para los ojos quiero decir, no el mismo producto sino el mismo formato es de Grimas, es Cream Makeup Pure y es el número 1001 las cejas las voy a hacer muy, 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 muy naturales voy a aplicarme máscara de pestañas y las pestañas postizas y ahora vuelvo, ¿vale? no sé por qué pero todas las virgenes de la imaginería tienen unas pestañacas preciosas así que yo voy a estar usando estas que son unas compras de Aliepres son mucho más naturales que otras que tengo por ahí y creo que son perfectas madre mía, pestañas sí, le he cogido el tronco bueno pues ya he puesto las lastimitas lo único que nos falta sería lo que es el atreso así que me pongo el atreso y nos vemos en un momento y nos vemos en un momento